Hola, me llamo María Victoria y soy un bibliotector en el municipio de Calapa del estado de Tabasco y formo parte de la campaña Viralicemos la Lectura y Bibliotutores de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y como parte de esta Estrategia Nacional de Lectura te ayudaré con tus tareas. Hoy, en este video, te hablaré del proyecto Una Cultura Incluyente y de Respeto a la Diversidad, de la materia de Formación Cívica y Ética que forma parte del Bloque 2 del segundo año de secundaria. En la escuela, para este tema, tus profesores esperan que aprendas a realizar actividades que te lleven a una convivencia pacífica en la que prevalezca el diálogo y la consideración por los demás. Para ayudarte con tu tarea, te pondré un ejemplo de la actividad. Primero debes recordar que para construir una sociedad equitativa e injusta, es necesario promover la igualdad ante la ley e impulsar el respeto a la diversidad humana y como ciudadanos, tenemos la responsabilidad de estar conscientes de la importancia de nuestro actuar en los espacios de convivencia. Ahora bien, discutamos lo siguiente. ¿Qué opinas de la frase Opino que esta es una frase que va de los problemas y no es capaz de encontrar nuevas soluciones, ya que esa frase presenta una actitud cerrada y evita nuevas formas de pensar y de actuar? ¿Cuál sería tu reacción si una persona que te parece rara o diferente quisiera ser tu amigo? Bueno, pues para mí sería muy interesante, ya que puedo aprender cosas nuevas y diferentes, porque el convivir con diferente tipo de personas, te hace que tengamos una mentalidad más abierta y diferente, ya que todos tenemos diferentes maneras de pensar. 3. ¿De estas expresiones, ¿cuáles consideras que son ejemplos de impulsión? A. Aceptar que alguien entre a mi equipo aunque me moleste su presencia. B. Dejar que cada persona sea como quiera e ignorar a quienes no son como yo. C. Hacer cambios en nuestra forma de convivencia para que todos tengamos los mismos derechos. Sin duda, la respuesta correcta sería la A y la C. Por último, lee tu respuesta y reflexiona en lo siguiente. ¿En qué ideas se basan tus reacciones? ¿Reconocer algún prejuicio? ¿Alguna de tus acciones van en contra de los prejuicios que comúnmente existen? Piensa ¿Cómo has aprendido a pensar y sentir así? Si puedes, recuerda alguna de las experiencias en particular. La exclusión y la discriminación están muy ligadas con la manera en la que se ha aprendido a convivir con la diferencia. Así como las ideas, los valores y los juicios a los que se han llegado a lo largo de la vida. A veces basta una mala experiencia con una persona para construir la idea de que todas las personas como ellas son menos valiosas o peligrosas. Es decir, a veces las experiencias que uno va teniendo en la vida con personas nos ayudan a construir ideas que nos hacen más fuertes o nos hacen débiles. Todo depende de cómo las recibamos. en otros casos existe el temor de que lo diferente contamine o provoque cambios en la forma de vida que siempre se ha tenido. Es sentir miedo, sentir temor, por ejemplo, de convivir con otras personas de diferente sexo y decir que nos puedan contaminar por su forma de ser y de actuar y que posiblemente pueda dañar nuestra vida. entonces estas ideas a veces nos pueden llevar a tomar decisiones discriminatorias y por eso entra en nosotros el rechazo hacia las personas. Para alguien más rechazar la diversidad puede deberse únicamente al temor de no saber cómo actuar ante ella. Entonces es más sencillo oponerse o negarla. ¿Lo ves? Todo fue muy fácil. Te recomiendo que pongas atención en estos detalles que pueden complicar tu tarea o confundirte. Primer consejo lee las veces que sea necesaria las instrucciones y los datos y los ejercicios de las actividades. Segundo consejo investiga las palabras que no conozcan así te parecerá más sencilla la lectura. Tercer consejo investiga más información del tema en otras fuentes como la página web obviamente que sean confiables y los libros de textos o revistas. También te recomiendo que te acerques a una de tus bibliotecas más cercanas para consultar algunos de los libros que te puedan apoyar con tu tarea. Por último también te recomiendo que consulte los siguientes libros que podrás encontrar en tu biblioteca pública y que facilitará tu tarea. Primera recomendación 80 valores y virtudes que te gusta conocer de Violeta Monreal. Segunda recomendación Superhéroe Manual de Instrucciones de Christine Dempsey. Tercera recomendación El diario de la convivencia en clase de Juan Lucas O'Nieva. Muchas gracias por seguirnos en estos videos. Soy tu bibliotector María Victoria y nos vemos pronto. Gobierno de México